Hey, ¿qué pasa, motherfuckers? Soy John Whisper. ¡Que no! ¡Que también hablo normal! Bueno, que eso, que soy John Whisper y soy SMerrier. Bueno, lo fui. He hecho a SMerrier de absolutamente todo. Explotando papel de burbuja, arrugando papeles, rascándome la barba, sacándome mocos, incluso haciendo pedorretas. El tema de las pedorretas es un arte, porque no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Os hago una demostración. Pero bueno, en realidad soy... soy conocido por... por mis susurros. La verdad, nunca sabes cuál va a ser tu don, pero sucedió algo mágico y entonces me di cuenta. ¡Ya estoy en casa! ¡No hagas ruido que están estos dormidos! ¡Amarle, perdona! ¡No hagas ruido que están los dormidos! Al principio mi familia no me apoyó, pensaban que estaba perdiendo el tiempo. Lo pasé realmente mal. Hasta que encontré el lugar perfecto para mí. YouTube fue para mí desde el primer momento Como mi hogar Imagínate, una plataforma que te permitía subir tus propios vídeos Y poder susurrar a millones de oídos Era simplemente un sueño John Whisper No paraba de recibir mensajes cada día de suscriptores Que me decían que les estaba ayudando un montón a quedarse dormidos Imagínate, ¿eh? La retención de audiencia Y bueno, pronto llegarían las colaboraciones con otros youtubers Estaba creciendo como la espuma Hacía un contenido único La verdad es que estaba muy orgulloso de mi contenido Me hice especialmente amigo de un canal fascinante Los Mundos de Chale Era simplemente increíble Bueno, yo como ya espero que sepáis Soy Mark Chale Hay gente que dice Mark Chale, Mark Chale... No, eres tonto Chale, Mark Chale Y bueno, pues soy uno de los ASMRers más prestigiosos del mundo Yo estoy especializado en ruido El mundo de la ASMR tiene muchas vertientes y yo soy el rey de los ruidos ¿Soy el mejor? No lo sé Simplemente sé que no hay nadie mejor que yo ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Dímelo tú Dímelo tú porque... ¿Qué es? Un pez comiendo Whisper, sí Gran amigo John La verdad que cuando dos genios se juntan Surgen cosas increíbles, ¿no? Como Julio César y Einstein Es... La verdad es un binomio que siempre me ha encantado John Mark Parecen nombres típicos americanos, ¿verdad? Empezamos a juntar el contenido John Whisper y los mundos de Chale Whisper Challenge Nos llamaron de TBT Records Para producir una canción La verdad era de locos No nos esperábamos nada de eso Pero una vez que la grabamos Fue mundialmente conocida Esto está apagado, ¿eh? Rápidamente firmamos con un representante Y empezamos a tocar en festivales de todo el mundo Imagínate en el Coachella Susurrándole a millones y millones de personas Donde antes había tocado Daft Punk Estábamos nosotros Éramos como dioses La gente nos aclamaba ¡Ja, ja! ¡Ja! Hay talentos así que solo se descubren una vez en toda la vida Y yo vi a John Whisper y dije a mí, free ¡Vamos a ser los millonarios! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero como siempre, todo tiene un final Una banda enemiga de ASMRs de Instagram Nos pusieron en su punto de mira Un día estábamos Charlie y yo de camino al estudio Y de repente Así acabó todo Ya está Terminé mis contratos con el representante Lo despedí Y mi carrera como ASMR ya terminó No podía seguir sin él Ahora soy comentarista de partidos de tenis Me encanta mi trabajo Ahora Rafa Nadal tiene la pelota Lanza la pelota para arriba Dispara Y falla Y falla ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡HUH!